La Paz Oye mira que estoy Hola Guacho García Viste el 7 que nos pusieron en el trabajo de arte que hicimos Bueno, ¿Jugar en la Pechango o no? No García, es que no andamos jugando ¿A donde vas? Es lamentable, pero este niño está cayendo en la garra de sus compañeros, que sin tener en cuenta el tremendo daño que le causan, continúan dando zarpazos que le hieran el alma y la tiñen de una amargura incontenible. Sus aparentes victimarios, que en cierto modo también son víctimas, han confundido el respeto y la humildad con el servilismo y la sumisión. Su pequeña pero a la vez gran familia está consternada con lo que se avizora para su hijo y nieto querido, que no es otra cosa que verlo sufrir en la turbiedad del dolor y el martirio silencioso. Oye, a propósito, yo estuve hablándome a este cabrón, conversando un poco y me hizo ciertas preguntas que no sé, me dejaron pensando. Y yo creo que él tiene problemas en el colegio, fíjate. Ay, papá, si él está bien. Es la edad también. ¿La del pavo, sí, tú? Mira, si le pasara algo a Tomás, yo me habría dado cuenta porque lo primero que bajan son las notas. Ya, vámonos. Estoy un poco atrasada. Punta el cinturón. Ay, qué malo, esta maldición. Punta el cinturón, no te he confiado. Sí, sí, sí. Nunca quería. Pero si no pasa nada. ¡Aire! 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 ¡Gracias!